Gracias, gracias televidentes de HCH, Televisión Digital. Nos encontramos aquí en el sector de Chamelecón, en la colonia Los Orzales 2. Aquí los habitantes están con unas pancartas, dicen queremos que la persona que llamó dé la cara. Bueno, es que denunciaron en HCH a través de una llamada telefónica en el programa de denuncias del compañero Julio Maldonado y Gustavo Ramos que el señor Walter Vázquez, que es el presidente del patronato de este sector, que les estaba cobrando 30 lempiras. Ellos quieren hacer la aclaración, televidente en todo el país, Dora Carolina Lanza, Milagro Flores, también Jorge Bonilla. Quieren hacer la aclaración que no les está cobrando el señor Walter, sino que es una situación que lo acordaron ellos en asamblea. ¿Es así, señor? Sí, así es. Sí, los 30 lempiras fueron voluntarios por cada persona, nadie nos obligó. Decidimos hacerlo porque necesitamos que él esté pendiente de lo que es. ¿Y él pasa pendiente de ustedes del sector? Así es, sí, tenemos lo que es la construcción del centro comunal. ¿Cómo puede ver ahí? Aquí es el centro comunal. Sí, entonces necesitamos que él esté pendiente. Y de eso sacamos de acuerdo que cada quien iba a dar los 30 lempiras, pero era voluntario de cada quien. Y el canal se llamó como que lejos estaba extorsionando a ustedes. Sí, pero eso no es así. Él es una persona muy honesta, todos confiamos en él. Y pues la verdad, eso era un acuerdo que teníamos como asamblea. ¿Alguien más que quiera hablar, caballero? Usted también, ¿verdad? O sea, hablen sin miedo, es que no les va a pasar nada. Usted quiere hablar, ¿verdad? Dios les bendiga a todos. Yo hice la propuesta para esos 30 lempiras hace un mes atrás. Y nos secundaron varias personas de aquí, de la comunidad. Walter no está metido en esto, sino que nosotros por el trabajo que él ha elaborado. Ahí puede mirar las cámaras, ahí están los trabajos que ha hecho él. Comunitario, la luz, todo lo que se ha puesto. O sea, que él se está poniendo las pilas, como decimos popularmente, por ustedes. Ocho años que tenía la comunidad de estar aquí, no se había logrado lo que él ha logrado en un año. Y como me dicen ahora, se está construyendo ahí el centro comunal. Amén, así es. Y bueno, estamos agradecidos más con él, ¿verdad? Por haber hecho todo lo que se está haciendo en esta comunidad. Hasta ahora, todo ha ido bien y seguimos adelante. ¿Alguien llamó por hacerle daño a él? ¿Alguien le quiere hacer daño aquí del mismo sector? El problema está que siempre la envidia va a estar, ¿verdad? Donde están los lugares que está creciendo. Esto antes era un cementerio clandestino. Ahora es una comunidad donde nosotros vivimos, donde nosotros estamos aquí, ¿verdad? ¿Cómo cuántos habitantes hay aquí en este sector? Hay por lo menos 160 familias. ¿Walter Vázquez se llama, no? Sí, Walter Vázquez. Bueno, han escuchado televidentes, miren, pancarta, solidarios los habitantes de este sector, miren, con Walter Vázquez, presidente del patronato aquí de la colonia Los Orzales II. A través de esta llamada, pues obviamente las envidias siempre existen, y ustedes deben entender eso también, que alguien de aquí mismo le tiene envidia al hombre y lo quiere desbancar. Y el hombre no está extorsionando a nadie, sino que más bien está viendo por la comunidad, trabajando por el bienestar de todos estos habitantes del sector de Chamelecón, aquí en la colonia Los Orzales II, hasta donde hemos venido ya casi la parte última, la parte final del sector de Chamelecón. Con Víctor Carranza, el niño en cámaras. Presencia informativa y noticiosa. Milagros Flores, Carolina Lanza, Jorge Bonilla, en los estudios con ustedes. Milagros Flores, Carolina Lanza.